Hola, muy buenas, ¿qué tal chicos? Seguimos dibujando, en este caso, el torso de la figura humana visto desde atrás, lo que normalmente se conoce como la espalda. Si no habéis visto la primera parte del tutorial, lo voy a dejar aquí en la descripción del mismo, ¿vale? Para que veáis cómo está también de frente. Fijaros, siempre que hacemos el blocking o encaje del torso de los personajes, lo recomendable es dividirlo en dos, en dos zonas, ¿vale? Salían las dos zonas rígidas, la de arriba sería la caja torácica, en este caso, y la de abajo es la cadera, ¿vale? Ahora estoy simplemente encajándolo, colocándolo un poco, distribuyéndolo en el espacio, antes de empezar a darle detalles. Simplemente es ir ajustando y a partir de aquí le vamos a ir metiendo detalles y vamos a dibujar, ¿vale? Es una práctica muy interesante porque la espalda de los personajes se suele simplificar en exceso y el hecho de conocer, por ejemplo, todos los músculos nos va a permitir darle mucho dinamismo a nuestro personaje, obviamente, siempre que estemos trabajando la vista trasera, y sobre todo entender los músculos para luego poder adoptar diferentes poses, posiciones, efectos de tensión en algunos personajes, sobre todo si están más musculados, etcétera, ¿vale? O hacer una correcta, sobre todo, torsión del cuerpo, ¿vale? Para que muchas veces un dibujo no nos acaba de convencer porque, por ejemplo, la torsión se produce muy arriba, no directamente en la zona de la cintura, o se dobla, por ejemplo, alguna zona rígida como la cadera, de una manera un poco extraña. Entonces, si lo dejamos claro desde el encaje, conseguiremos que ese tipo de cosas básicas, esenciales, a la hora de dibujar, por ejemplo, un torso, como estábamos comentando, pues no falle, ¿vale? Pues aquí, sobre todo, veis que trabajo con líneas cóncavas, convexas, insistimos, son formas orgánicas, por ejemplo, el glúteo, el culo del personaje, ¿vale? Pues se va a prestar mucho a ese tipo de línea, ¿no? De forma, de curva. Es interesante. Vale, pues simplemente voy haciendo por aproximación, me voy acercando un poquito a la referencia, ¿vale? Que estoy trabajando para dibujar este torso. Estáis viendo aquí un poco ya voy marcando los diferentes músculos del personaje, ¿vale? En este caso de la espalda, que son fundamentales, ¿vale? De los que luego se produce todo el movimiento. Por ejemplo, aquí tendríamos estos protuberancias, ¿no? Que lo he hecho aquí en el lateral. Es el serrato, ¿vale? Que sería ya, realmente, como la vista de tres cuartos siempre nos ofrece ese punto de, no quería hacer una vista trasera al uso, sino que una vista de tres cuartos que nos permita siempre un poco de punto de vista del lateral del personaje. Creo que es muy interesante a la hora de trabajar, ¿vale? O sea, siempre, ¿no? Pues tener claro ese punto de volumetría que tienen los personajes. Ahora ya casi tengo todo dibujado, marco algunas sombras y básicamente lo que me falta, que ya estoy viendo, es que hay algunas zonas que voy a mover, ¿vale? Voy a reconstruir un poquito respecto a la forma del personaje. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a empezar, fijaros, voy a hacer un análisis de musculatura, un análisis anatómico del torso que estamos dibujando ahora. Este primer músculo fundamental para la torsión de la cabeza. Realmente es el músculo que conecta, o el grupo muscular que conecta la cabeza con el torso. Es muy importante, ¿no? Porque sostener el peso de la cabeza es fundamental, obviamente, y aparte nos permite, pues toda la torsión que tiene, que nos permite girar la cabeza hacia un lado y otro es a través del trapecio, ¿vale? Mirar un poco la forma que tiene, ¿no? De cómo realmente conecta esas dos partes. El músculo principal de la espalda, que voy a marcar aquí, es un poquito más grande de lo que voy a hacer ahora, luego nos acabo de detallar del todo, es este de aquí, ¿vale? Sería el músculo dorsal que nos acompaña en lo que sería la torsión del torso, y aparte fijaros cómo también conecta directamente con los brazos, ¿no? Algunos movimientos como agacharnos un poco hacia un lado, o sea, como agacharnos solo desde un lado, a coger algo, por ejemplo, que nos ha caído, ¿vale? Ahí trabaja mucho el tema de la dorsal. Estos músculos que estoy dibujando ahora son los músculos del brazo, en este caso deltoides, serían ya los hombros, ¿no? Como de nuevo un músculo que conecta los brazos con el torso, ¿no? Siempre están ese tipo de músculos puente, que coinciden siempre con articulaciones, que son muy importantes que los trabajemos, sobre todo, veis aquí, cómo acabo de pulir esas conexiones entre los músculos. Voy a dibujar aquí en amarillo, no del todo, realmente llegaría casi a conectar con los otros tres músculos, marcarnos simplemente los músculos de la escápula, ¿vale? La escápula son esos huesos que tenemos, ¿no? Como las paletillas que tenemos detrás, en realidad, que nos permiten, pues también, torsión de brazos, ¿no? O sea, de nuevo, músculos que conectan directamente el movimiento del brazo. Estos músculos se pueden deformar mucho, ¿no? Si levantamos un brazo, si lo bajamos, y deforman mucho, o sea, participan mucho del movimiento del resto de los músculos. Aquí tenemos dos músculos de la vista lateral, que ya los habíamos visto cuando vimos el cuerpo de frente, serían los abdominales óblicos y el glúteo muscular del serrato, ¿vale? El serratus. Otro músculo también muy voluminoso, obviamente, en la parte de la espalda, sería el músculo del glúteo, ¿vale? El glúteo trabaja, de nuevo, tenemos músculo que conecta, en este caso, piernas con torso, ¿vale? Teníamos aquí lo que seríamos el glúteo del personaje. Voy a acabar aquí un poco de pulir el resto de los músculos. Espero que os haya resultado útil este vídeo. Ya sabéis que lo más importante siempre es darle a la campanita, suscribiros al canal, como no, darle un like si os ha gustado el contenido, y ya sabéis, chicos, no dejéis de dibujar. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!